A pesar del silencio de los medios privados y de la posición asumida por algunas organizaciones no gubernamentales, el pueblo organizado sigue denunciando el asedio a centros de salud y la violencia desatada por grupos antichavistas. Estas fotografías fueron tomadas durante la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de antichavistas se dieron a la tarea de lanzar cocteles Molotov contra el centro de diagnóstico integral de Palo Verde, ubicado muy cerca del barrio José Félix Rivas de Petare. Gracias a la acción oportuna de colectivos y vecinos en general, se evitó el incendio de las instalaciones y de los tanques de oxígeno a los que fue dirigido el ataque. La fachada que no evidencia la violencia fue seleccionada por algunos fotógrafos de medios privados para afirmar que ahí no había sucedido nada. En búsqueda de aclarar los hechos del día miércoles en la noche, subimos al cerro, fuimos al sitio donde fueron lanzados los cocteles y conseguimos estas botellas que no tuvieron, gracias a ellos, la oportunidad de explotar. No explotan porque quedaron hacia abajo y botaron el líquido que contenían. Pero aquí está esta, mira, quemó su punta. Aquí están estas con sus mechas. Botaron, se quemaron y botaron el líquido que contenían, el líquido inflamable. La pregunta que se hacen quienes hicieron frente a la agresión es si esta es la política inclusiva y de respeto de la que habla Enrique Capriles Radonsky. Dime ahora, desmiénteme a mí, dile a Globovisión, por favor que venga y me desmienta. Voy a tener los cocteles en mi mano, lo voy a hacer llegar al Ministerio Público para pruebas contra ti. El asedio que comenzó el mismo domingo 14 de abril en la noche, llegó a su máxima expresión el pasado miércoles, causando pánico entre los pacientes del centro de salud. Nosotros salimos hacia afuera e inmediatamente apagamos esos cauchos que estaban quemando y buscando tratar de meterse para acá, tirarlos hacia aquí adentro. Estábamos desesperados. Los voceros de los consejos comunales denuncian que además de hechos como este, son víctimas de la continua persecución de las autoridades municipales. En este caso de la Policía de Sucre, por órdenes directas de Carlos Ocariz, jefe de campaña del candidato perdedor Enrique Capriles. Cuando el 7 de octubre nuestro comandante Chávez ganó, nos cerraron la entrada para nosotros poder pasar a nuestros lugares de habitación. Cuando muere nuestro presidente Chávez, el mismo problema con Polizucre. Gana nuestro comandante Nicolás Maduro, también tenemos el mismo problema. Ya estamos cansados. O sea, es lo mismo. La misma calaña son los que nos están perjudicando a nosotros. Entonces nosotros nos tildan de que nosotros somos marginales porque somos chavistas. La violencia desatada tras el llamado del candidato perdedor en los comicios del 14 de abril, Enrique Capriles Radonsky, va más allá de atentados y asedios contra los CDIs. En todo el país, durante los últimos días, se han registrado hechos de violencia derivados de la intolerancia política. Luego del llamado de la oposición a desconocer los resultados y descargar la rabia de la gente en las calles, bajo la premisa de que el gobierno no puede evitar que el pueblo se manifieste, ocho venezolanos perdieron la vida. Se han registrado 19 ataques o asedios a centros de diagnóstico integral, daños a dos hospitales públicos, ataques a 14 funcionarios del Estado. Tres sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron incendiadas. Seis sedes del Consejo Nacional Electoral sufrieron daños, al igual que 13 medios alternativos y comunitarios. Dos complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un centro cultural y 24 sedes de entes adscritos al Ministerio para la Alimentación, como mercales y mercalitos comunales, tampoco escaparon a la violencia. Hechos que no han sido reportados por medios que se han especializado en la información de sucesos durante los últimos 14 años.